Che, nos metemos ahora con algo que dejó la... Sí, aplica como maratónica, ¿no? Sesión de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Fueron varias cosas, por ahí la que más consitó la atención fue la modificación al esquema del impuesto a las ganancias. Para charlar de eso, tenemos en línea a Martín Maquieira, que es diputado nacional por la Pampa Pro, juntos por el cambio. Hola Martín, Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Che, Martín, bueno, sesión larga la de ayer. Sí, bueno, realmente nos hemos acostumbrado a esto de sesionar hasta la madrugada y es un planteo que tiene que hacerse el Congreso. Todas las legislaturas del país, por la gran mayoría, funcionan semanalmente, debaten uno o dos proyectos de ley por sesión y tienen horarios razonables. Bueno, el Congreso está acostumbrado a meter 10 leyes y terminar a las 3, 4 y 5 de la mañana. Cosa que no me parece correcta, ¿no? Así que ojalá en algún momento se normalice. Ahí tenemos un índice con la gente de que se trata sobre la hora a la que se votan las leyes, después te lo voy a pasar. Me encantaría, me encantaría. Dale. Che, bueno, la protagonista del día fue la modificación al impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, exactamente. El gobierno, bueno, planteó esta eliminación casi total, ¿no?, del impuesto a las ganancias. Juntos por el cambio lo rechazó, hemos votado en contra por varias razones, pero yo las resumiría en dos principales. Primero, por responsabilidad fiscal. Hoy la Argentina no tiene los fondos necesarios para poder hacer una reducción impositiva, sobre todo que me lleva a la segunda razón del impuesto más progresivo que tenemos. Todos estamos de acuerdo con que la presión impositiva es altísima y que hay que bajarla. Juntos por el cambio lo ha planteado en un sendero y con una mirada integral la reforma impositiva que hay que hacer. Pero lo que ayer vimos es quitar el impuesto a las ganancias al 10% de las personas que más ganan en el país. Es decir, que esto beneficiaba a las personas con mayores ingresos, que naturalmente yo creo que son las que tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de millones, de sueldos de millones de pesos, ¿no? No de una persona que gana 300, 500 mil, 700 mil, que uno puede considerar que por supuesto le cuesta llegar, ni hablar lo que ganan 250, pero que le cuesta llegar a fin de mes y que no debería pagar impuesto a las ganancias. Pero acá estamos hablando de sindicalistas, de personas de altos ingresos, de directivos de empresas que dejarían de pagar... No, pero esos no quedan afuera. Esos no quedan afuera por directivo. ¿Sindicalistas? No. No, 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 el directivo de empresas. El sindicalista no sé por qué me lo traes, porque no sería esa parte. Sería el sindicalizado, el representado, por cierto, sindicalista. Después si Moyano también cobra como camionero, es su problema. Bueno, por supuesto, pero a ver, es la ley de los sindicatos, si estaban ahí... Eso es otra cosa. ...de los interesados en que salga. Eso es otra cosa. Y en ese sentido, sí, directivos de empresas, bien decir, no estarían contemplados, pero personas con altos ingresos de una empresa, un director de un área, digamos, una persona que está alta en una empresa, cobraría... Por lo tanto, está mal ganar mucho en la Argentina. Eso es un poquito lo que está detrás. Hoy me toca ser de abogado del diablo, Martín, enténdelo. Porque ciertamente no estoy de acuerdo con la postura de Juntos por el Cambio. Creo que quedaron gambeteando, patas para arriba. Va a estar bueno escuchar tus argumentos para eso, ya has vertido parte de ellos. Pero, al fin y al cabo, me estás diciendo que está mal ganar mucha plata en la Argentina con tu trabajo. No, no, no. No estoy diciendo eso. Yo lo que creo es que en un país, quien más gana impuestos es quien más tiene que aportar. Y así funciona el mundo. Yo no estoy hablando de que está mal ganar plata, porque lo que tenemos que lograr es que todo el país gane un millón y medio de pesos... Para cobrarnos ganancia a todos, claro. No, pero a ver, pero la forma de que un país crezca es esa, con un impuesto progresivo, porque, si no, sería muy fácil decir, bueno, eliminemos todos los impuestos. Jamás de los jamáses, Martín, jamás, de los jamáses, 35% es un impuesto progresivo. Nunca jamás. Es un número que no... Es un insulto, aunque lo esté pagando Bulgaroni. Exactamente. No puede existir un país con 35% a nadie. No, ese es otro debate. Por eso, el impuesto a las ganancias tiene que tener escala y ser progresivo. El que gana a partir de una determinada cantidad de enero, bueno, 5%, 10%, 15%, 30%, que es el límite normal que los países del mundo tienen. 35% estoy de acuerdo que se hace un exceso. De hecho, hay planteos judiciales y en la Corte con respecto a la confiscabilidad, digamos, de esa parte. Pero, la verdad, yo lo creo. Yo no considero que el impuesto a las ganancias sea el primer impuesto al que hay que eliminar o bajar. Claro, ahí te asiste la razón, o al menos yo estoy de acuerdo. Creo con vos que, o con Juntos por el Cambio, porque los he escuchado decirlo, la reforma tiene que ser integral. Mi punto es otro y es el siguiente. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, yo creo que como sociedad, como ciudadanos, al Río Revuelto de la política, esta vez le sacamos esto. Y no voy a votar a Sergio Massa por esto, a ver si está claro. Pero, al fin y al cabo, cuando había que mostrar de qué lado se estaba, Juntos por el Cambio, no estuvo del lado de esto, repito, arrancarle a la política una modificación que nos saca un poco, a algunos de nosotros, a mí no, porque no me tocaba, la pata del elefante. Ese es mi punto. Te entiendo, te entiendo, el elefante nos va a aplastar en 4 o 5 meses cuando tengamos que pagar este impuesto a las ganancias con más inflación, con más generación de dinero, con impresión. Pero ahí hay otro drama, no, pero que ahí no te lo puedo dejar pasar. ¿Cómo lo financiás? ¡Corten el gasto! ¿Cómo lo vas a financiar? No, no, pero el gasto, a ver. No, corten el gasto. Suponete que eliminamos el sueldo de todos los diputados, de todos los funcionarios y demás. No pagás la reforma del impuesto a las ganancias. No sé, ni siquiera me importa eso porque es como una chicana. Pónganse a laburar y corten el gasto público, porque al fin y al cabo lo que se dijo ayer por parte de Juntos por el Cambio es no vamos a hacer el recorte pertinente de cuánto es casi un punto del PBI. Bueno, te hago otra consulta, que no está bien hacerle preguntas al entrevistado, pero te digo otro punto de vista. El gasto público hoy, el 70% son jubilaciones, pensiones y ayudas a aquellos que más necesitan. No se puede recortar. Bueno, cortá el otro 30 para empezar. No, no, no. Es que el planteo está mal. Yo estoy de acuerdo con la reducción del gasto público innecesario. Como te decía, montón de funcionarios que andan en autos con choferes, que viajan en primera, etcétera, etcétera. Está bien, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso es más inmoral por la forma que por el fondo, digamos. Es cierto que no mueve el amperímetro, no lo tolero, no deberíamos tolerarlo, pero no vamos a encontrar la diferencia ahí. En eso estoy de acuerdo. Ahora, la diferencia tampoco está en recortar el 70% de jubilaciones, la diferencia está en crecer. Siento que me estás un poco populacheando con ese argumento. No, Martín, escúchame una cosa. La realidad es la cantidad de guita que se está yendo por las endijas de la administración pública. Se ponen a hacer un trabajo en serio y encuentran la diferencia. Como ciudadano tengo que ponerme en este lugar. No te lo concedo, no te lo concedo. Pónganse a trabajar y encuentren el punto. No alcanza simplemente por eso. Si el país no crece y si el país no se desarrolla y no somos confiables, tampoco vamos a poder bajar la pobreza, bajar el gasto público, ni bajar nada. No, eso está claro. Y acá pasa como, es como que metódicamente yo tengo que ponerme del otro lado respecto de lo que decís. Porque encuentro que nos separa, ¿no? Esa grieta ciudadano, representante, representado. Lo que yo tendría para decir a eso, desde el lugar del representado, a vos como representante, es que nunca. Van a hacer las cosas al revés. Jamás van a cortar primero el gasto de modo suficiente como para hacer una modificación significativa en los impuestos. No lo hicieron cuando fueron gobierno. No se los van a dejar hacer, además. Entonces, esto de primero hay que cortar, primero hay que crecer, me parece que no. No, no, no. Yo dije que no alcanza solo con. Me parece que no. Por supuesto que haces una reducción impositiva a las pymes, que para mí iba por ahí la baja de impuestos, si querés. Y lográs que el país crezca, digamos, que tenés que estabilizar la macroeconomía, tenés que bajar la inflación y demás. Esa es la manera de tender al crecimiento. Pero no va a ser de un día para el otro. El que te dice que el año que viene bajamos los impuestos, el país crece y nadie paga más ganancias, te miente. ¿Por qué no lo van a poder hacer? Eso está claro. ¿Notás un poco que como política, pongámoslo así, se les acabó el tiempo? Es raro que yo sea así de contundente, charlando con vos y qué sé yo. ¿Notás que algo está pasando, se nos acabó el tiempo? Y no te estoy pidiendo una respuesta demagógica, estoy pidiendo una respuesta contundente. No, no, yo creo que para Juntos por el Cambio tiene que reconfigurarse. Tenemos una oportunidad, por supuesto, para ganar la elección y ser parte de ese cambio. Pero sí, no tengo dudas que la política está en el ojo de las críticas. Ahora, no veo a ninguna de las tres posturas, digamos, o la de Milay, si querés, que es la más antisistema, que vaya a encontrar la solución de un día para el otro a la política. Porque de acá se sale con política, si no tenemos que cerrar las instituciones y no vivir en una democracia. Claro. ¿Qué querés decir con política? Con política digo, con funcionarios que hagan su trabajo, que cumplan con diputados que presenten proyectos y los lleven adelante. Claro. Es muy fácil decir, nada, el Congreso no sirve para nada. Ahora, cuando venga un gobierno que quiera quitar las garantías, que quiera cerrar el Congreso... Che, pero ese es un argumento que realiza. ¿Cómo los ha desdibujado el posicionamiento de Milay? No, estoy hablando de Milay. Me conmueve como votante juntos por el cambio, eh, Martín. No estoy hablando de Milay. Yo estuve en el Congreso para defender un montón de arrebatos del kinerismo. Sí. Con lo cual, los gobiernos autoritarios pueden ser de derecha o de izquierda. Sin dudas, sin dudas. No estoy hablando de Milay. No, 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 por esto de... Gobernó el decreto, gobernó Menem, por ejemplo. De quitar las garantías, cerrar el Congreso. Ahí yo encuentro que... No sabemos qué va a pasar, y en serio están ahí los tres cabeza a cabeza. Acá puede ganar cualquiera. Pero cuando se discute a la política, a la mala política, que eso estoy de acuerdo con discutirlo, pero cuando metemos todo en una bolsa, termina reduciéndose a eso. No, voy a gobernar por decreto porque en el Congreso está la casta, porque está en contra mío. Y ahí sí es una crítica contra Milay. Sí, sí, sí. Por eso, habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Yo dudo mucho de la capacidad de Milay para dar el paso atrás que va a tener que dar si eventualmente gana. Pero también me preocupa un poco el cariz que un poco va tomando la posición que tendría, no digo el peronismo, que va a ser obstruccionista a propósito, pero juntos por el cambio. Porque en definitiva sería un mensaje a toda la política, va a ser un mensaje a toda la política, el resultado de la elección, sea cual sea. Y si fuese el triunfo de Milay, que no está asegurado, pero digo, si fuese, toda la política tendrá que entender que aunque no le guste, habrá ciertas cosas que tendrá que votarle al principio, para no romper todo. Por supuesto, yo creo que gane quien gane, los primeros meses tiene que respetar al gobierno. Y juntos por el cambio va a tener que reconfigurarse en el escenario de ganar también la elección. No es lo mismo en la elección que en 2015. Tenemos que aprender lo que nos costó la paso que tuvimos y tenemos que entender que las diferencias muchas veces tenemos que resolver las fuerzas adentro, sino frente al electorado. Che, tenés ahí una postura sobre que la paso les costó caro, digamos. Sí, y es una postura que cambié. Porque cuando, por ejemplo, yo fui candidato a la Pampa en 2017 y en 2021 a las paso. En 2017 fuimos tres listas y en 2021 cinco. Las dos elecciones en la paso nos dijeron no se peleen, no sirven, no sirven, pero fueron las dos mejores elecciones de la historia de Juntos por el Cambio, porque a mi criterio aglutinaba. Aglutinaba que generaba que el que era candidato vaya a buscar el voto, fiscalice, generaba una competencia sana. Bueno, en este caso creo que no vimos la realidad del hartazgo de la Argentina o de los ciudadanos y que en muchos casos prefirieron decir, bueno, no, no voy a elegir entre estas dos opciones que parece que simplemente se están peleando por un lugar, voy a elegir otra opción que critica eso. Bueno, creo que Juntos por el Cambio tiene que aprender. Yo me equivoqué en eso, tenía otra postura. ¿Y por qué no lo ven? Porque mirá que cada nota que han hecho, digo, se los hemos dicho a todos, no jodan, mirá que ustedes después van a abrazarse, pero tal vez no los acompañe el auditorio, que serían los votantes, están plantando cosas que va a ser difícil desactivar. ¿Por qué no los ve, no los viste? Y eso me interesa un poco para ver qué le pasa a la cabeza de aquel que salta al mostrador y se vuelve representante, ¿no? Bueno, ya te digo, en mi caso me había sucedido lo mismo que ahora. También me habían dicho que no era el camino, pero yo creía y creo también, servientemente, que la democracia partidaria es buena. Sí, claro. Cuando las decisiones son sanas, no está mal. Ahora, quizás en este momento el país o los ciudadanos o nuestros votantes no estaban atentos a esa discusión interna, sino a que le planteemos soluciones a sus problemas y no dirimamos internas con su voto. O se desbandó mientras pasaba lo que debía ser una contienda un poquito menos, hoy la palabra es contundente, una contienda un poquito menos contundente terminó siendo casi agresiva. Sí, 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 también. Por ahí eso también pasó. Sí, sí, por supuesto. Como toda interna siempre hay escalada de críticas, ¿no? Y no te centrás en tu rival, sino en el rival interno, que no es un rival, es un aliado. Total. Qué momento, Martín, ¿eh? Así que tomo ahí el desafío que seguramente sentís que están teniendo y cómo hacemos para salir adelante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que juntos por el cambio, como te decía, tenemos la gran responsabilidad de ganar la elección. Estoy convencido de que Patricia va a ser presidente y va a gobernar en conjunto con todo el espacio y también buscando acuerdos hacia el centro o hacia quien quiera, digamos, un país normal y ordenado, pero que va a tener que hacer un replanteo de su liderazgo y de cómo dirimir algunas de estas cuestiones. Porque también nos pasó en la gestión, ¿no? De diferencias que no resolvíamos quizás sin puertas adentro si se dirimían en los medios. Sí, 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 totalmente. Martín, te agradezco mucho por la charla hoy en la disidencia, pero a veces pasa. Pero por supuesto, es natural, es natural y así tiene que ser. Sí, que tengas lindo día, abrazo grande. Gracias, igualmente, un abrazo. Es Martín Maquiera, que es diputado nacional, lo es por el PRO en Juntos por el Cambio, provincia de La Pampa.